¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Las que me siguen en Instagram saben que a veces pongo videos corticos de peinados, de maquillaje, de todo lo que se me ocurra y hace poquito hice uno de ondas naturales, así como de playa, pero fue un video de un minuto y muchas me dijeron que les diera tips para esas ondas, que cómo me habían quedado así, que qué había aplicado antes. Entonces este video es como la continuación, la explicación, la extensión de ese video cortico. Así que si quieren ver cómo las hago, es súper fácil, ¡empecemos! Entonces les voy a mostrar cómo me queda mi pelo normal cuando me lo lavo. Hoy me lo lavé y me quedó liso. Quiero darle de pronto un poquito de movimiento con las ondas que les voy a mostrar. Así es mi pelo cuando me lo lavo. Me queda como liso, de pronto alguna que otra ondita y me gusta cómo queda, pero pues les voy a enseñar cómo hacer las ondas. Lo primero que hoy necesitan es un spray protector de calor para que no se les queme el pelo. Como vamos a hacer todas las ondas con la plancha, es importante que usen uno o si no se les va a rostizar terrible el pelo. Yo utilizo uno de Huela, no sé cómo se dice, Huela Professionals. Es como una agüita moradita, no sé si alcancen a ver. Entonces la aplico en todo el pelo y más que todo en la parte media para que nos proteja bastante y esperamos unos segunditos mientras se absorbe. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir nuestro pelo en dos. Entonces vamos a recoger toda la parte de arriba. Vamos a empezar con esta parte de abajo. La idea es que las ondas en la parte de abajo no sean tan marcadas porque es un look de playa y en la playa como que hay pelos que quedan más ondulados que otros. Es como súper desordenado. Y solo necesitan una plancha. La voy a poner en 210. Y básicamente lo que tienen que hacer es un movimiento con sus manos específico, que es este. Literal. Para que les puedan quedar. Yo voy a usar un guante para no quemarme. Ustedes pueden omitirlo, pero tengo cuidado. Y van a coger la plancha y van a hacer el movimiento que les dije en el pelo. Entonces empezamos hacia afuera, después hacia adentro, después hacia afuera, después hacia adentro y terminamos como recto. Como son las primeritas, no sé si alcancen a ver como una ondita súper disimulada, esa es la idea, que las de abajo queden así. Y ya en la parte de arriba las vamos a hacer con más tiempo para que queden más marcadas. Voy a hacer esta parte de abajo que es exactamente lo mismo que acaban de ver y ya les muestro arriba cómo se ve. Entonces algo así quedaría toda la parte de abajo. Ahí alcanzan a ver una onda y es en forma de S. La parte de arriba, como es lo que más se va a notar, esas las vamos a hacer un poquito más marcadas, entonces pongo en cuidado cómo las voy a hacer. Voy a empezar con el lado izquierdo. Voy a dividirla otro poquito. Vamos a hacer lo mismo, pero le vamos como a subir un poquito la intensidad al tiempo que dejamos la plancha y al movimiento que hacemos. A mí me gusta hacerlo bien desde la raíz para que quede con más volumen en el pelo. Empiezo desde bien arriba, hacia afuera, la dejo un tris más, después cuando termine la onda, hacia adentro, después hacia afuera, después hacia adentro, y ahí pueden ver que queda un poquitín más marcada que la de abajo. Y vamos a hacer lo mismo con este último mechón que va pegadito aquí a la oreja. Y algo así les quedaría en la parte de arriba. Voy a hacer lo mismo en este lado y ya casi acabamos. Y listo, ya llegando al final. Estas dos partes de arriba, que son las que nos dan como la forma aquí con la cara, son las que más onda deben tener. Estas de abajo sí les quedan algunos pedazos lisos, no importa. A mí me encanta cómo se vea así. La idea es que en la parte de arriba tomen partes o mechoncitos de pelo más delgaditos. Y de esta forma va a quedar como más alborotado el pelo, como con más volumen. En vez de coger un pedazo, digamos, así de grueso, que es el que, los que cogí abajo más o menos, voy a coger un pedazo así, que es más delgado, y voy a hacer lo mismo. Desde bien arriba, hacia afuera, la dejo un tris más. Ahí ya ven cómo se marca, hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro. Es como una culebrita, hagan de cuenta. Y cuando lleguen al final, para no quemarnos tanto la punta, sencillamente hacemos como así y listo. Y algo así quedaría cuando es más delgadito. Entonces, en la parte de arriba, solo cogen partes más delgadas, hacen lo mismo, este movimiento y listo. Y listo, algo así les van quedando las ondas. Quedan un poquito messy, quedan como si fueran ondas con sal marina, así como súper despelucadas. Nos faltaría solo esta parte de arriba. Y acabamos. Y listo, así quedaron las ondas súper messy, que me encantan, me fascinan. Me siento en la playa con este pelo. Queda demasiado abundante. En serio, así tengan poco pelo. El tema de hacer las ondas desde la raíz hace que se vaya creando un volumen desde abajo. Entonces, por eso parezco un león en este momento. Pero a mí me encanta este look. Al final, no les puedo negar, el pelo queda un poquito como tieso por el tema del calor y hacer la forma. Entonces, pueden aplicar un poquito de aceite. Yo voy a coger tres goticas de este aceite, que es de argán. Lo voy a esparcir en mis manos. Y voy a hacer como así, para que no se le pierda la forma. No voy a jalarlo hacia abajo, sino que voy a mantener la misma forma de la onda. En la parte de abajo queda un poquito más liso el pelo, pero esa es la idea, que se vea súper natural. Yo no lo haría todo el tiempo, pues porque se lastima un montón el pelo. Pero estas son las ondas naturales que les quería enseñar con plancha. Espero que les haya gustado. Y ya. Y ya, esas eran las ondas naturales, playeras, que les quería enseñar en el día de hoy. Si las prueban, por favor, mándenme una foto por Instagram para yo poder mirarla. Y nos vemos en el próximo video. ¡Las amo!